Las breves de la información, bueno, desde el día de ayer, agrupaciones sociales se habían manifestado, el día de hoy, decretazo nuevamente salarial, empiezan a acusar a los sindicatos, empiezan a acusar al gobierno de Milley, que el gobierno hizo fracasar la reunión del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es lo que pasó? Que empezaron a juntarse más de tres o cinco horas y lamentablemente, como no llegaron a un acuerdo, adivinen qué, el gobierno de Javier Milley va a proponer el salario, ¿sabes qué? Se llegó a esto, pero se llegó porque nosotros así lo vamos a imponer. No es de que estos personajes se hayan, bueno, hayan llegado a un acuerdo con los sindicatos, es lo que dan a conocer dentro de lo que estás viendo en pantalla, rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del consejo del salario en nuestro país. El gobierno impidió la norma, el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad del acuerdo. ¿Por qué? Porque van a poner, van para el decretazo, eso ténganlo por seguro, van por un decreto también de Milley de proponer el salario mínimo. En el aspecto, desde que las centrales obreras pidieron una, una alza del ochenta y cinco por ciento porque no alcanza el poder ejecutivo, las cámaras empresariales y las organizaciones de trabajadores, no llegaron a un acuerdo en la reunión del consejo, la CGT denunció que el gobierno de Javier Milley hizo fracasar la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad del, del acuerdo. Porque esto, más que obvio que va, esto va a decretar, este, pues ahora sí lo que ellos crean conveniente, no de lo que necesiten realmente los trabajadores. Y aquí espero a los argentinos, cuando no les alcance el dinero, porque el día de hoy, el día de hoy la ley de alquileres, inquilinos, piden que se trate urgente la derogación de la DNU en el Congreso. Porque el día de hoy, como lo hacen por años, en un mes hace turbulencia, puede estar, bueno, en un mes hay más alza, 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 alza y lamentablemente lo que, lo que es el alquiler te lo tienen que subir y lamentablemente tampoco le alcanza, pues el propietario de esto, que supongo que varios propietarios, también son políticos, empresarios que se enriquecieron adquiriendo tierras. Es algo interesante que tampoco alcancen el alquiler y que dentro del alquiler, pues también tiene que subir mes tras mes en el aspecto de que no existe una regulación que controle el precio de lo que es el producto de la canasta básica, el salario. Y por ende, el alquiler tiene que ser volátil. Y ojo, no nada más de vivienda, también de los locales, de los comercios. Así mismo se detalló las consecuencias de la derogación del decreto. Son dramáticas porque el gobierno dice, yo no me hago cargo de nada. Dado que los contratos de alquiler se firman por un plazo de seis meses o de un año y las actualizaciones de los precios de la comida, por ejemplo, están atadas de forma bimestral o trimestral a la inflación, la variación de precio de la nafta, la carne, etc. De este modo, transcurrido solamente tres meses de alquiler, el precio aumentará alrededor de un 60%. Quien hoy paga, por decir, 300 mil pesos argentinos, a los 90 días tendrá que pagar 480 mil pesos argentinos. Es algo interesante que mi ley, pues sigue de terco. Y a ver, aquí me gustaría que vinieran también los argentinos para que digan que esto de no sentarse a negociar, de no decir qué es lo que siente el obrero, el argentino de a pie. Aquí me gustaría saber qué es lo que van a decir, porque este personaje boicoteó lo que es estas negociaciones para poner ellos el salario, que es más que obvio que no les va a rendir. Imagínate si el sindicato pide un 85% y que esté arriba de la inflación para que alcance, no para ahorrar e irse a vacacionar, para mínimo ahorrar y si te pasa un accidente, están las breves de la información.